¿Por qué no creo en el martifierro? Porque se nota a la larga que quiere quedar bien con los poderosos Y porque el grupo de periodistas o de personas que están ahí Además son lobistas, la mitad de ellos son jefes de prensa de alguien O sea, es lo más espurio que he visto en mi vida Critico a una agrupación donde hay jefes de prensa, canales, productores de programas de televisión que están tarnados Entonces a mí eso, hay tipos que no laburan, que hace años que no laburan en ningún lado Y yo digo, ¿dónde laburan? ¿dónde escriben? ¿Y el Martín Fierro es para? Por otro lado hay desprolijidades muy grandes en la formación de ternas Hay ternas donde entre las nominaciones figuran como Caloy en su tinta Que es un programa que no estuvo en la temporada 2000 en Canal 7 Es poco serio que yo el año pasado a las 9 de la noche haya anunciado lo que iba a pasar a la 1 de la mañana El Martín Fierro de Oro, es poco serio 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 El Martín Fierro de Oro, es poco serio